Dos whiskeys, uno con más hielo que whisky y el otro bien cargado. Yo creo que aquí tendremos suficiente lupa de las fotos, ¿eh? No te vale hacerlo rápido, que no sé cuánto tiempo voy a aguantar. ¿Y quién lo que te gusta o qué? No, no sé cuánto tiempo voy a aguantar con los tacones estos. Pues si a veces sacamos algo ya, ¿eh? Porque esto de dar vueltas por Madrid, tal vuestro, a mí me empieza a agotar un poquito. Bueno, estas cosas hay que hacerlas bien, ¿eh? Si cree que soy una presa fácil, va a perder el interés, créeme. Parece que sabes del tema, ¿no? Ay, mira, si no me equivoco y no lo creo, todo lo que le he mareado dará sus frutos en unos minutos. He intentado abrazar dos veces y tú no le has dado opción. Bueno, pues a la tercera va la vencida. Escóndete, escóndete y lo verás. ¿Crees en las casualidades? Por supuesto que no. Entonces, habernos encontrado por la calle y pedirme ayuda para encontrar esa tienda. ¿Crees que es el destino? Yo creo que todo pasa por algo, aunque no sepamos por qué. ¿Antes no contestaste a mi pregunta? Me has hecho muchas preguntas. ¿A cuál te refieres? Estás casada. Lo estuve, pero la cosa no funcionó. Es que no soy mujer de un solo hombre, ¿sabes? ¿Y tú? Lo he intentado, pero me gustan demasiado las mujeres. ¿Y qué tipo de mujeres te gustan? Rubia, el pelo lacio, con minifaldas, tacones, misteriosas y inteligentes. ¿Te parezco misteriosa? Sí. Hay algo en tu marara que no sé leer. Como si estuvieras siempre tramando algo. Pues sí que tienes buen ojo con las mujeres, ¿sí? ¿Y qué estás tramando? Atrévete a descubrirlo. Gracias. ¿Qué celebramos? Que el destino es más listo que nosotros y nos ha juntado hoy. Me has pedido que vaya contigo por las calles. Me has traído aquí. Me has pedido un whisky tú otro. Creo que ya sé lo que estás tramando. Oliver, no sé si estamos yendo demasiado lejos. Yo no me voy en ninguna parte. Pero es una locura. No nos conocemos de nada. Eso tiene fácil solución. No nos conocemos de nada. ¡Qué horror! ¡Felicidades! 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 Gracias por ver el video.